hola chicos aquí estamos de nuevo en la segunda parte del vídeo de esta mañana y es que en vez de hacerse una resonancia magnética nuclear se me dice una radiografía con lo cual debe tener tecnología en la rodilla no lo sé que el tac es un electro imán y atrae el hierro y tengo el miedo de tener una pinza vascular y tener necrótico el menisco y tener necrótico el líquido sinovial y tener necrosis aséptica de la rodilla y es que me hicieron una radiografía así esta por aquí está toda la abertura esta que es normal que esté limpio esa es la tibia ese es el fémur esa es la parte inferior del fémur y la parte superior de la tibia y la rodilla y parece ser que cosa sin nada con lo cual muy bien pero en la otra radiografía aparece aquí en la zona esto esta es la rótula ese es el fémur ese es el latillo ese es el peroné parece que van todas las articulaciones bien y no sé qué es esto pero se acerca está muy cerca yo creo que se ha demasiado cerca y aparece esto aquí que es como una capsulita y creo que es una capsulita que libera factor reumatoide me dijo el médico que era como una especie de bolita que encontraron ahí y me dieron una medicación ahora mismo esa mañana no sé qué me dieron pero me quedaba dormida de tipo o sea no me podía mover así de claro que estoy bajo arresto no hubo ninguna denuncia que yo sepa no hubo ningún juicio que yo sepa no sé nada por lo tanto ¿qué fue? enseñar la braguita y el sujetador no conocen otros youtubers enseñando la ropa interior es que yo tengo dos canales una de las denuncias y la vida religiosa cristiana y los cafecitos con y otra de belleza y salud y estilismo y entonces se me enseñó la ropa interior igual que se me la ropa exterior no será por eso lo digo porque una capsula que libere factor reumatoide colocada ahí es que no sé qué puede ser un secuestro óseo un secuestro óseo o sea un hueso en mitad de el líquido de la articulación y qué pinta eso ahí no se ve ningún golpe ni caída ni rozadura ni nada me pareció poco a poco una debilidad muscular en las piernas tenía los tobillos mal las rodillas mal las cadenas mal y las piernas muy flojas como Emma más Seda Rodríguez o Rodríguez más Seda no sé que tiene problemas en las piernas de falta de fuerzas y creo que es por una chapa o le hemorragiaron como a mí todo el cuerpo o le chaparon toda la cabeza para que no tenga fuerza en los músculos y no sabemos para qué es si es para poco saldo yo ya duermo bastante duermo demasiado tener la atención a poco saldo en las piernas y tener poco saldo en los brazos para ejercer las tareas me parece una tomadura de pelo no sé quién es me dice que hay personas con problemas de este tipo que tienen muchos pecados y yo no tengo ni un pecado que se queda coja y con dolor y tengo un dolor impresionante ahora en la rodilla tengo un dolor impresionante en la rodilla puede ser un GPS o una pinza que me está produciendo ahora mismo no hay crósesa vascular o sea no me llega la sangre a la rodilla o sea cuando vieron en la arteria nutricia no sé qué puede ser si un clam pero no me ha parecido herida ninguna que yo sepa aunque tuviera prurito hoy a la noche en la flexura de la rodilla y es que no me lo puedo creer pero me dijeron pero me dijeron que fue Ana Pérez Ramos Ana María Pérez Ramos o sea mi hermana que lleva mi tipo y yo llevo el tipo de ella que se quedaba dormida de tipo o tenía el tipo de machola y yo tenía un tipo de mis y de soldadito según fuera el Ging o Yang llevaba el vestidito muy bien o era Yang haciendo de soldadito soy soldadito desde los seis años o cinco años seis años que nace mi hermana pequeña yo era una niña muy aplicada estudiosa y obediente o sea mis papás eran muy bonitos y me trataban muy bien y me dijeron Mariví vas a conocer a tu nueva hermanita que yo voy al hospital para que la conozcas así para que en el coche yo sentara correctamente y siempre era muy obediente y sin hacer granujadas ni tonterías fui sentada correctamente en el coche que tengo un padre diez y una madre diez es más mi dolidad muscular va tanto que junto a las piernas se me tiemblan que es esto me dolía aquí y me dijeron que aquí van las piernas por lo menos la extremidad derecha y aquí la extremidad izquierda que volvieron a sacar neuronas me volvieron a desneuronar me volvieron a sacar cerebro porque no puedo juntar las piernas que me tiemblan y tenían una fuerza ya es increíble para abrírmelas y las cerraba y ponía una pierna sobre la otra me cruzaba de piernas lo normal y había gente que no podía como iba Monjero Ares o Belén Río que eran pequeñas y unos pibes de piernas y yo tenía las piernas ganas y delgadas y con la rótula ambiental no sé quién me rompió la rótula o me la echó para atrás pero aquí veo no sé si es el cartílago parece el cartílago no sé me parece más próxima la próxima la zona distal del del fémur de la zona próxima de la rodilla de la de la tibia parece que son demasiado juntas y creo que es el cartílago por favor esta putada que no se la haga nadie que yo me puedo quedar coja de por vida y solo tengo 45 años o sea tengo 40 años más por delante y voy a tener 82 y que hago yo coja de por vida me dijeron que la otra coja por la del primero A y yo siempre tengo compañero o compañera de fatigas coja no estoy mis hermanos no reniegan de mí mis padres no reniegan de mí pero creo que van desde que compren Intimissimi en Human Secret a que hagan las cosas súper correctamente o pretenden casarme y súper correctamente y que es eso felicidad alegría júbilo y no ser tan tal sino con los hijos un poco más creciditos que sí que es mucha responsabilidad cuidar de un bebé pero eso lo hace cualquiera cualquier gitana de 15 años cualquier niña obligada a ser casada a los 10 años cuida de un bebé y la mamanta como yo con 45 años y las carreras no voy a tener capacidad para eso pues que una pierna coja no no voy a poder tener capacidad o sea que sea el factor reumatoide liberado por una cápsula y que desaparezca por completo el dolor que no sé que me dieron en las pastillas esa mañana pero me trababan la lengua y los dientes como ahora y me quedaba dormida de tipo no sé que me dieron en la medicación pero era el tipo de mi hermana Ana de todo de todo de todo o se bajó chapa o se subió chapa no lo sabemos mi doctor el doctor Abad dice que es como una pelotita en la articulación de la rodilla muy pequeñita espero que no me duela en absoluto como no me duele en absoluto la pierna derecha y me doyó como la izquierda de todas formas ya me dolían un poco el problema de rodillas y por culpa de la desneuronización desneuronización o sea el descelebramiento o sea a mí se me hizo algo se me chapó algo quiero pensar que se me chapó algo no me dejaban hablar correctamente si pintaba los labios yo no puedo ser más seria y más aburrida no quiero explicarlo de otra manera ya que soy médico y esto es muy fuerte que ahora se cojo a los 40 años mi madre se borraba siempre diciendo y hablando de la de la hija de la coja la hija de la coja una persona coja es una persona sin compañía y me sacaban de encima mi padre viendo la televisión y mi madre escuchando música a estas horas y todo el día no vienen a visitarme en mi habitación donde trabajo y estudio y hago mis labores y ahora tengo que lavar los platos y las sarténes y las ollas y comer son las 15.45 me levanté a las 2.30 de la mañana y me quedaba dormida y me dijeron que el centro del sueño mío lo tiene Iván Cruz Fraguela pero ¿qué es esto? tendré un chip o una máquina en un circuito como el de mi hermana Ana cuando era pequeña que la veía un poco móvil y gorda chiña como era yo antes de que nacía mi hermana pequeña o sea era un estrépito lo que lloraba yo cuando estaba en mi cuna en mi habitación que me de poner la cuna en la habitación de mis padres tenía yo mi habitación con mi cuna no sabemos por qué no me tenía en su habitación con la cuna y por qué el pediatra dijo de ponerme en una propia habitación con la propia cuna no hubo colegio en ningún momento o sea mi madre no me tenía encima todo el día solo cuando lloraba no se sabe ni caben el carrito del bebé o la cuna o me encantaban nanas pero yo era una hija muy deseada muy esperada y hasta me dijeron que me dieron la adopción ahora no es tan feucha no lo sé pues chicos el doctor Abad Casas me responsablemente me dio un antiinflamatorio de 12 días 1-0-1 o sea en el desayuno y en la cena que es una pastilla amarilla y marrón o amarilla no me fije muy bien pero la artritis reumatoide que es una inflamación o sea que es una artritis reumatoide Candela me cogió me tiene secuestrada me tiene reitis y si no hago lo que dice ella me produce dolor en la rodilla y al máximo o ella o Pedro Mourinho y no sé quiénes son ni les hago caso no sé quiénes son ni les hago caso que son muy peligrosos que dan con gente muy mala y muy peligrosa y muy dañina no he visto una prueba de amor por parte de nadie más que de dejarme con el culo al aire y malmeter entre las personas que menciona diciendo que no quede por ellas que no las defendí que no salí para defender a las personas con las que se metió que inventa además que inventa y que no salgo por las personas esas y que no las no dio lo positivo ni resulta lo positivo de ellas no sé nada de nada de nadie nadie llama a esa casa por lo menos mientras estoy yo en casa nadie llama a esa casa compramos un nuevo teléfono inalámbrico y nadie llama espere la llamada de un amigo que ayer fue su cumpleaños y no se produjo la llamada y nada definitivamente me tiene como el perro de Poblov castigado premiada premiada no sé por qué premiada no sé qué premio no sé cuál es el premio castigada con dolores y meigas y brujas pensé que iba a entrar una bruja y me dijo que no que al final no me entraba solo sé que Pablo Iglesias quiere que me dedique a él en el Facebook que es amigo mío en el Facebook y me lo dijo en la antena de la sala por micro Pablo Iglesias que seguramente querrá desangrarme como el resto que tiene que hablar a mi Pablo Iglesias quiero tener la cara con un señor casado y con hijos que se me pensaba a ayudar en mis penulias económicas cuando él no tiene ni para llevarse el pan a la boca y incluso no sé si me compré un árabe o un negro o un chino así de claro y yo no soy una gran influencer soy una youtuber más con un canal de televisión eso es la televisión el maravista de la Pérez Ramos o Vicky Pérez canales de YouTube entre comillas pero no voy a hacer una televisión y si alguien me quiere ver y mis problemas y mis cosas solo tiene que poner en YouTube me han visto en la Pérez Ramos canal o Vicky Pérez canal y creo que lo vamos a dejar aquí chicos que ha suficientemente largo el vídeo pero me hicieron una buena perrada como Dios manda una perrada y me dijeron que fue una tal Marisa que me traía una tal Marisa para mirarme como tenía el cuerpo y a ver si yo tenía su hija mejor o peor para ayudarla más y desayudarle más a mí o sea me entran para eso me entran para eso yo que he estado muy arquitecto porque se fía de esas cosas ya si es mejor o peor que yo físicamente que realice bien su trabajo que me deje en paz de bobás y de tonterías que la primera que me prendió fue Cris Eko y me produce un dolor alucinante es para castigarlo en el momento tiene un dolor alucinante y fue Cris Eko la primera que me prendió que me lo dijeron que quería tener en mi cabeza que odia a las niñas que piden ayudas chupando pollas por ahí que la gente con algo de dinero y a mí nunca me interesó dinero sino la educación la ciencia la medicina la enfermería y tener una buena cabeza y procrear mi cabeza y ser como Dios manda como siempre fui con lo cual no sé a qué se debe esos castigos yo voy a lo mío con mi familia me va bien así estoy bien así no sé a qué viene esto no sé quién es esa gente no conozco a nadie no sé quién es nadie pensaban que amigos y son enemigos y no les quiero nada de nada de nada es más me mataron lo que más quería que eran los ojos que me movía de ojos ya tengo el ojo quieto parado y no me deja moverme más estoy muy gorda con lo cual lo siento mucho pero no tengo nada que ver con esta gente que no me entren más que nos dejan a nuestra familia en paz que detrás nos aprovecharon todo al máximo sacando cabezas y sacando parné y melena y tipo y de todo que eran unos borrachines que no eran como tenían que ser es esto uno o dos y venga ya por favor por favor hace tanto valer hace tanto valer por cuatro duros en el banco y no salen mierda o sea que como me sigo defendiendo del grasa esa séptica de la rodilla y cogera pero que significa esto hombre por favor venga hombre ya que con mi padre me llevo súper bien y mi madre parece que no entiende de nada es seguro de ir a la pelota y sacando temas de conversación que no desea tocar y de los que no habla no sé ni de lo que habla con su hermano que está en Australia eso no sé ni de lo que hablan pero se mueven por gestos y por caras funny y eso no sé ni de lo que hablan unos papeles que se quiere venir José a a a España en su jubilación y se ha preparado unos papeles o algo así y no sabemos nada más y que le va a quedar una paguita muy 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 pequeña y es que no sé nada más que pensaba vivir a lo grande en su jubilación venderme a mí porque vendía a quien le da la gala a ese tío a cualquiera que le solo le falta respeto y es el más querido y tienes que decir sobre todo que acabo en el vídeo que me provoca muchísimo dolor si no sale ya y ahora me provoca su perdón a la gala de mi padrino de mi tío José me engancharon y me produjeron dolor y me puedo quedar coja de quien sería la idea maquiavélica quiero verlo cojo ya me enteraré voy a acoger a la persona que me hizo eso para hacerlo lo mismo y que sufra y que sufra ya lo perdono o sea que es el peor moriño ese con su jersey amarillo sufre mamón sufre mamón sufre mamona pero tú que te has creído hijo de puta crollo nimion jorobado barrigoncio feto capullo quien ha sido que eres el jefe del cotarro de donde sacas el dinero quien eres ¿por qué te hacen caso? ¿quién está por ti? nadie nadie te quiere nadie te llama tu madre te va a castigar más por hacerme esto ¿quién eres capullo? vamos a generar capullo ¿y quieres que te conmás son? ya nos vengaremos no te preocupes las faz y yo no te sabes hacer la persona el normal ni hiciste la mil y por eso por los cuatro ojos ¿por qué no sabes hacerte el normal ni ser una persona el normal y por ser tan engreído? me tienes hasta los mismísimos te voy a denunciar te denuncio y hoy es mi mejor amigo él es incomparable igual que su grupo fue lo que me dijeron son incomprables y hasta se autocritican voy a tomar por el culo y si me caso con Iván ¿qué? a no hay que te den debería el contenido inapropiado de y al decir ciertas palabras eso no va para niños va para adultos debería el contenido inapropiado de algunas palabras va para adultos no para niños por supuesto y es en el canal de mal rollo de Vicky Pérez ya lo saben estoy medio coja y no sé si me quedaré así y no quiero además sé exactamente que os gustó la vez de mis piernas que unos días las tengo más largas y más delgadas y otros días las tengo más cortochas más gordochas de vosotros ¿qué os importa? ¿qué os importa a vosotros? me están deshaciendo de dolor esto es problemático Pedro Mourinho es para que me eche y lleve mi tipo por ahí o sea que ya era una Miss y era muy bien y movía el curofetén movía el curofetén y iba genial que sea un palomo cojo ya que ya hace 20 más de 20 años y que y que y ahora que mi son si es una mano de camarero y un palomo cojo de un pie y de un brazo y una mano así rara de extraña pero que te probaban pines tío pero ¿quién es tío? entonces una placa de Petri me pusiste el escudito y de placa de Petri también Pedro Mourinho ya lo ven que has denunciado ya lo sabes y dejadme en paz con paradas de agujas y de y de y de navajas me tiene entrada una carne un año antes de rajarme la cara todos los días pues así secuestrada con la parte tratada de un banco y lo tengo que dejar aquí que me produce más y más y más y dolor y es insoportable el dolor lo voy a dejar aquí chicos chao y se reyte y se gustará chau Gracias por ver el video